Tras asegurar que México vive actualmente tiempos inéditos para el desarrollo y crecimiento del país, el líder nacional del Verde Ecologista, Arturo Escobar y Vega, durante la reunión plenaria de las fracciones parlamentarias del PRI y del Verde Ecologista, aseguró que ambos partidos habrán de entregar buenas cuentas a la sociedad mexicana. El además coordinador parlamentario del Verde Ecologista en la Cámara de Diputados dijo que si hacen bien las leyes secundarias correspondientes a las reformas estructurales que aprobaron, a México nadie lo parará. En este sentido dijo que durante el próximo periodo ordinario de sesiones se presentarán enormes retos, específicamente con la elaboración y construcción de las leyes de las reformas constitucionales recientemente aprobadas. Estas legislaciones secundarias convertirán a México en lo que calificó como un paraíso de inversión, así como también impulsarán el crecimiento en diversos sectores, según consideró el líder del Verde Ecologista. De esta forma destacó que los beneficios por las reformas constitucionales tardarán en verse en función de cuánto tarde la construcción de las bases de las legislaciones secundarias. Escobar y Vega, al referirse a la construcción de estas legislaciones, recordó que quedan apenas dos periodos ordinarios de sesiones antes de que inicie el periodo electoral del 2015, por lo que llamó a aprovechar el momento para afrontar los retos que están pendientes. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.